Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien aquí compartiéndoles un diseñito más para estas temporadas de otoño e invierno, esperando que les guste. En esta ocasión vamos a utilizar estos colores fríos, este rosa palo intenso, esperando que les guste a usted bastante y con alguna mezclita dorada de la colección de Rose Gold de Fantasineos. Como pueden ustedes observar o apreciaron al comienzo de este video, en la parte inferior izquierda del video, les salieron mis redes sociales, así es como me pueden encontrar en Instagram y en TikTok. Y bueno, ya para seguirle aquí con el video, para narrarles la aplicación de estas uñas, hermosas uñas, vamos a estar haciendo la aplicación de la uña del dedo medio. Como pueden observar, chicas, aquí la aplicación la hicimos desde área de cutícula y poco a poco la fuimos difuminando hacia área de punta, presionándola muy bien para sellar área de cutícula y evitar el levantamiento prematuro o que quede un poquito levantada y pueda llegar a entrar humedad. Pusimos una perlita más, casi a punta de la uña, estuvimos difuminándola hacia atrás y hacia la punta para dejar uniforme esta tonalidad. Vamos a aplicar este poquito acrílico de color doradito, así está muy bonita la mezcla. Como les digo, es una mezcla de la colección Rose Gold de Fantasy Neos. Y bueno, esta la vamos a estar difuminando solamente en esta parte de la cutícula como media uña para dejarle un efecto como de vidrio, algo así muy bonito. No sé, yo solo me entiendo, chicos. Esperando que les guste bastante lo que es la aplicación, el diseño. Este diseño se los compartí por mi YouTube en los cortos de shorts. Espero que les hayan dado cariñito y apoyo. Recuerden que yo siempre lo que les subo son puras ideas para que ustedes puedan recrear o crear sus propios diseños. Recuerden que son puros diseños de salón. Los diseños de salón son los que no están tan elaborados, pero a la vez se ven bonitos y elegantes. Estas uñas me gustaron mucho, son muy bonitas, están muy elegantes, así que pues esperando que a ustedes les guste. Aquí como pueden ustedes observar, aquí en el área de cutícula, de igual manera que como le hicimos en el dedo medio, estamos aplicando esta perlita de la mezcla de rose gold para darle un poquito nomás de brillo, ya que en las uñas no van a llevar cristalería en algunas, solamente en la uña del dedo anular. Así es la aplicación, así es como va quedando nuestra aplicación y después de esto les voy a pasar a encapsular. Miren chicas, aquí estamos haciendo la aplicación en el dedo anular. Perdónenme que me esté trabando chicas, no sé qué me está pasando, pero pues bueno, ya. Pusimos la primer perla en el área de cutícula y esa la vamos a difuminar muy bien hacia área de punta o hacia área de peralte, hacia donde alcance lo que es la perlita. Después de eso venimos con otra un poquito más pequeña y esa la ponemos en borde libre para después difuminar hacia ambas partes, ya que sea hacia área de cutícula y hacia área de punta. Vamos a estar haciendo la tercera aplicación de una perla más pequeña, chicas. Esta es para darle el grosor suficiente a la punta para que no se nos vaya a quebrar y pues que el acrílico quede parejito, ¿no? Así es como va quedando o va luciendo este diseño. La verdad está muy bonito, esperando que te lo recrees en tus manos, esperando que a ustedes les guste, si gustan recuerden dejarle un súper like, un súper apoyo a este video y pues irlo comentando. Ok, chicas, como les iba diciendo, pues hay que darle apoyo a estos videítos que yo les comparto con tanto cariño para que ustedes tengan de dónde traer una imaginación o cómo les puedo decir, una idea más para sus próximos set o a las clientas. Recuerden que estos diseños, como les digo, son de salón y pues así es nada más lo que les traigo aquí a compartir. Esperando que les guste, como les dije anteriormente, déjenle su reacción, su like, su comentario para yo saber que les gusta el diseño. Y si quieren, pues dejarme propuestas a que quieren que yo les haga en los próximos videítos, pues con mucho gusto yo les estaré recreando alguno de las propuestas que ustedes me dejen en la descripción del video. Bueno, no la descripción, sino en la caja de comentarios. Y bueno, aquí estamos puliendo, chicas. La verdad me estoy trabando bastante, pero me encanta estarles narrando, aunque me trabe, aunque me ataque demasiado. Cuidado, pues de todos modos sigo hablando y hablando y hablando. Así que, pues bueno. Aquí estamos puliendo ya porque recuerden que todos, 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 todos los diseños se deben de estar pulidos. Así es como quedaron ya libres fuera de polvo. Recuerden que tener las uñas muy, muy, muy limpias antes de empezar a decorar o antes de aplicar lo que es el top gel. Aquí vamos a hacer una rosa, una rosa grandecita. Es como media rosa más bien. Vamos a hacerlo haciendo de esta manera. Recuerden que yo el pincel que uso para la tercera dimensión es el número 5. Es el de pure color. Y este pincel te ayuda a manejar más, más, este, malas perletas de acrílico, tanto de tamaño como al momento de presionarlas. Estamos haciendo el primer gajito como ustedes pueden observar. Aquí ya más o menos todas las personas que me siguen ya saben cómo yo hago la tercera dimensión. Así que solamente hay que ir mirando. Recuerden, chicas, suscribirse si no están suscritas o suscritos, que también hay chicos que me siguen o me quieran seguir. Pues recuerden suscribirse al canal. No cuesta nada dejarle una reacción y compartirlos para que más gente pueda encontrar este canal y así YouTube nos ponga en mejor posición en la plataforma. Muchas gracias de antemano de todo el apoyo que me han estado dando. Muchísimas gracias. Se los agradezco súper mil porque yo sé que ustedes me han seguido apoyando, aunque yo estuve ausente como dos años o dos años y medio de YouTube, pues ustedes aún así me seguían apoyando. Entonces eso se los agradezco muchísimo. Y disculpen que tapé lo que es la tercera dimensión, pero no sabía cómo acomodarlo, chicas. Recuerden que es una mano de práctica, no es una mano real. Entonces, pues ahí uno se acomoda como puede. Lo bueno es que esta clienta no se queja, chicas, la verdad. A veces la corto y así. No se queja, no me dice nada, ni siquiera me chistea un poquito. Y pues bueno, aquí ya estamos terminando casi la flor o la rosita que estuvimos haciendo en esta ocasión. Estamos aplicando uno de los últimos pétalos aquí para darle un poquito más de visibilidad o más visión a una rosa. Aquí la cámara no te hace, no me hace mucho, ¿cómo se dice? No le hace mucho el favor. Yo creo que es por el color negro de fondo, no sé, pero me gusta mucho el color negro, chicas, como se ve de fondo. Pero no, no, no sé. A lo mejor es mucha iluminación. Bueno, aquí en el último capullito, chicas. Disculpen, chicas, bostece. No estoy haciendo nada y la verdad bostece. No sé, la verdad. Pero pues en fin. Ahí le hice el capullito y con el capullito estuvimos haciendo como el espiral para darle el centro de la florecita. En la parte inferior de la uña vamos a estar haciendo una hojita solamente así leve. Levi's muy chiquilla y a la vez muy sencilla. Recuerden que las hojitas se hacen como si fuera una gota de agüita y después se van abriendo el centro. Esto es presionarla hacia los lados para abrirla a nuestro gusto, chicas. No quiere decir que yo te la haga de esta manera y tú la tengas que hacer igual. No, yo solamente te doy la idea, las herramientas y tú echa a volar tu imaginación. Vamos a aplicar la siguiente hojita en la parte inferior, no superior, perdón, de la uña en el área de cutícula, un poquito abajito de cutícula y vamos a hacerle de la misma manera. Solamente lo abrimos hacia los lados y jalamos la colita para que se forme esa hoja. Después de esto vamos a hacer una aplicación de cristales. Vamos a hacer una aplicación de cristales. Recuerden que a mí los cristales me gustan mucho, me llaman mucho la atención unas uñas con cristales. Entonces yo siento, chicas, que el cristal le da como ese plus que la uña necesita, aunque tus uñas te queden hermosas. Yo creo que no está de más un cristalito. Y pues bueno, chicas, estos cristalitos son de diferentes sizes, son Swarovskis. Entonces yo los compro aquí en las tiendas donde yo voy a comprar aquí en Chihuahua. Para la gente que es de aquí de Chihuahua, pues ya se sabe más o menos dónde están las tiendas. Entonces, pues ahí es donde yo los compro, chicas. A veces compro cristales normales, a veces compro Swarovskis o a veces compro carteritas. Ya tiene ratito que no voy mucho a las tiendas, pero es porque tengo demasiado material. Solamente voy y compro lo que ya necesito o lo que me llegue a hacer falta, como es el monómero o el acrílico cristalino, ya que eso es lo que más se te acaba. Entonces vamos a estar pegando los cristalitos, aquí como lo pueden ustedes observar. Y pues ya casi les voy a enseñar el resultado final, chicas. La verdad a mí me encantaron estas uñas. Me gustaría para esos tiempos de verano, de verano, de otoño-invierno. Les digo que ando todo raro. Pero bueno, para estas temporadas de otoño-invierno están súper bonitos los colores. Son fríos. Pues recuerden que los nudes, los rosas, palo y todo eso no pasa de moda. Los diseños del baby boomer tampoco pasa de moda. Y pues este tipo de diseños no está de más hacerlos para estas temporadas y ofrecérselos a las clientas. Recuerden que es una idea más que yo les traigo a compartir. No quiero decirles que, o sea, no quiere decir que lo tengan que hacer igualito. Ustedes lo pueden poner o quitar. Si me lo quieren compartir, tienen que agregarme a Instagram para que me puedan postear las fotos que vayan haciendo. Y ahí pues darle su like a la foto o ver sus trabajos, su avance. O si eres una máster, ¿por qué no agarrar una idea de ti, yo de ti? Y como tú de mí, yo de ti. Entonces ya estamos haciendo la aplicación. Aquí disculpen un poquito el desenfoque que estuve haciendo, pero como la uña del dedo meñique es más pequeño el dedo, pues tuve que jalar los deditos hacia adelante. Aquí ya les voy a enseñar el resultado después de hacerle la aplicación aquí a la uña de la flor. Esta flor es muy básica, chicas. Es una flor muy, muy, muy básica que cualquier persona la puede hacer solamente con práctica. Voy a enseñarles el resultado final, esperando que les haya gustado la flor. Como al ver o puedo ver yo aquí en el video, no se aprecia mucho por el fondo, pero pues ahí quedó, está bonita. Al final les dejo una fotito. Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy tu amigo Diboneos y nos vemos en el próximo video. Chayito Valdez. 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 ¡Gracias!